Buenos días desde la Estación Experimental de Zaidín, aquí en la Avenida de Cervantes, y os voy a hablar de vocaciones, inspirar vocaciones científicas mediante la historia de científicas del presente y del pasado. Aquí tenéis una portada de Time, que normalmente dedica su portada al personaje del año, en este caso es el niño del año, es una niña de origen indio, Jitanjali Rao, tiene 15 años y ya a los 10 años inventó un kit para determinar contaminación en agua, es un tema que le preocupaba bastante, es una inventora y lo más reciente que ha hecho ha sido una aplicación para detectar el bullying, el acoso en el entorno de la escuela. Os voy a contar un poco de mí misma, me voy a presentar. Bueno, pues yo nací en Melilla, aquí tenéis una foto mía en el instituto con mis coletas, yo soy bióloga, me dedico a la investigación en plantas, pero no era la típica niña que se dedicaba a recoger plantas, a hacer varios o recoger animales, yo simplemente era una niña que era muy lectora y tenía una enorme curiosidad, y yo creo que son buenas cualidades para la ciencia. Luego me vine a Granada y estudié en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y luego pasé, aquí tenéis nuestro palacete donde está alojada la administración, lo veréis desde la Avenida de Cervantes, de la Estación Experimental del CEDIN, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dedicado a la investigación en ciencias agrarias. Aquí hice mi tesis doctoral, hice lo que la mayoría de científicos y científicas, sobre todo el CSIC, hacemos. Me fui a una estancia postdoctoral a una universidad extranjera. Eso es muy importante, ver cómo se trabaja en otro sitio, ver la mentalidad de otro sitio, ver tu país desde fuera, y me fui a uno de los sitios más bonitos que podéis imaginar, la Universidad de Constanza, al lado del Gran Lago, y fue una de las épocas, os puedo decir, más felices de mi vida. Volví a la Estación Experimental del CEDIN y a partir de ahí, después de obtener una plaza de científico titular, pues una de las cosas que más me ha interesado, mi línea de investigación es el estrés vegetal, es decir, trabajo con factores que dificultan e impiden el crecimiento de las plantas. En concreto, trabajo con infecciones por organismos patógenos y por plagas que afectan a nuestros cultivos. Y trabajamos también con algo que os puede interesar, son técnicas de imagen, por ejemplo, trabajamos con cámaras termales, como las que ahora se han puesto de moda con el periodo COVID para detectar la fiebre de las personas en aeropuertos y en otras situaciones. Bien, pues nosotros también trabajamos con cámaras termales, porque os adelanto que las plantas cuando se infectan también se vuelven febriles. Trabajamos en laboratorio, pero también trabajamos en el campo con drones. Hay una parte más tecnológica en nuestra investigación. Os decía que la colaboración internacional es muy importante en el trabajo de investigación científica. Yo aquí estoy con unas investigadoras marroquíes en una estación fitodepuradora de aguas muy cercanas a Tetuán. Se depuran aguas residuales con distintos tipos, como la caña o el carrizo. Me ha interesado, además de la investigación científica, la divulgación. Aquí nos tenéis, hay muchas mujeres, hay muchas mujeres divulgadoras aquí en la estación. En la noche de los investigadores, que en 2020 tuvo que ser telemático, pero bueno, esperamos poder hacer la presencial en el 2021. He escrito también sobre temas, no solamente sobre biología vegetal y estrés vegetal, sino sobre científicas. Aquí hay un artículo de un periódico granadino en que hablamos de romper el famoso techo de cristal. Y todos los años, con la Fundación Descubre, invitamos a investigadoras y a muchos colegios e institutos de la provincia y hacemos un café con ciencia para que veáis el excelente trabajo que muchas investigadoras hacen. Y desde 2014 soy directora de la Estación Experimental de Jairín. Soy la primera directora de la estación, aunque ha habido notables vicedirectoras. Aquí con los directores de los cinco centros de Granada y algún vicedirector en ese momento. Y bueno, pues sí, tengo mucho trabajo, que lo hago con satisfacción y así me ve mi sobrina África. Soy una de las mujeres que trabajan en la Estación Experimental de Jairín. Esta es la foto. Ahora no nos la podemos hacer porque tenemos que guardar la distancia social de todas las mujeres que trabajamos en la EZ. Os anticipo que el 51% de proyectos de investigación en la estación están dirigidos por mujeres. Somos aproximadamente el 50% del personal científico, más del 60% del personal técnico y aproximadamente el 50% de personal en administración. Y aquí nos tenéis a todas. En investigación hacemos las labores más variadas. Aquí tenéis algunas investigadoras del Departamento de Protección Ambiental. Tenemos dos sedes, una en la Avenida de Cervantes y otra en Armilla. Ese es el Departamento de Nutrición Animal. Y aquí hay una joven investigadora que trabaja con chotillos a los que tratamos con mucho, mucho cariño. Y bueno, pues aquí tenéis a dos técnicos del Servicio de Recuperación de Agrosistemas Mediterráneos. Trabajan con pastores, trabajan mucho en el campo. Aquí otras investigadoras de nutrición animal preparando dietas para los animales. Tenemos también un servicio de microscopía. Y bueno, espero que cuando todo esto pase, podáis visitar la Estación Experimental del Zaidín. Pero es curioso que la ciencia durante mucho tiempo no se ha visto como una actividad de mujeres. Pero en esto no estamos solas las mujeres, porque tampoco el arte se ha visto como una actividad de mujeres. El año pasado el Museo del Prado hizo una reivindicación de todas esas pintoras desconocidas, porque de 8.000 pinturas que hay en el Prado solamente se exhiben obras de arte de tres pintoras. Y entonces sacó en sus almacenes las obras de 30 artistas diferentes. Yo os pongo aquí un cuadro de una granadina, Aurelia Navarro. Que Aurelia Navarro a principios del 20 pintara un desnudo femenino fue escandaloso. Y lo cierto es que terminó muy joven en un convento y allí acabó sus días. Nos hubiera gustado saber qué hubiera pintado, si hubiera tenido más oportunidades. La caza en la prehistoria se supone que estaba principalmente ejercida por hombres. Y que probablemente las mujeres estamos allí pacíficamente en las cuevas esperándolos y cuidando de los niños. Pero en el 2020 también se encontró restos de una cazadora que reescribió la historia. Y se vio que las mujeres también intervenían en actividades adjudicadas a los hombres. No sé si alguno habéis visto una serie muy buena de Netflix que se llama Gambito de Dama. Que es una niña que es una gran jugadora de ajedrez. Y hay momentos que parecía que el ajedrez no era cosa de mujeres. Pues bueno, el ajedrez no es solo cosa de hombres. Y recientemente vi en, me parece que era el periódico ideal, una familia granadina en que todos juegan al ajedrez con muchísimo éxito. Bueno, pues la ciencia era una más de estas actividades que parecía que no era apta para mujeres. Pero eso es ignorar la historia. Hay evidencias de actividades de mujeres relacionadas con la ciencia desde hace 6.000 años. La mayoría de estas actividades estaban ligadas a la medicina. Mujeres médicas, mujeres matronas y que vivían fundamentalmente en el área este del Mediterráneo. Y en Egipto había escuelas de ginecología con mujeres de 500 años antes de Cristo. Muchas de estas mujeres eran familias de científicos y filósofos. Supongo que a la mayoría de vosotros os sonará el nombre de Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría era una mujer que hizo notables contribuciones en el campo de la astronomía. Tiene incluso un cráter en la luna con su nombre. Ha sido recreada por muchísimos pintores, aunque evidentemente no sabemos exactamente cómo era. Y se conservan muy pocos escritos de ella. Y yo recomiendo, si no la habéis visto, que veáis una película de Alejandro Amenábar que se llama Ágora y cuenta la historia de Hipatia. Pero yo no sé si alguno de vosotros os animáis a meteros en la cocina, pero supongo que conocéis el baño María, que es calentar cosas en un baño de agua. Este es un procedimiento muy habitual en los laboratorios y la inventora fue una alquimista. Le llaman María la Judía o María de Alejandría y no solamente inventó el baño María, sino inventó muchos aparatos de laboratorio para destilar y para sublimar que todavía se siguen usando. Quiero destacar también en Italia, en el siglo XI, había una escuela de ginecólogos. Y dentro de esa escuela de ginecólogos destacaba Trótula de Salerno. Trótula de Salerno era una médico que fue profesora de numerosos médicos varones y los instruyó sobre el cuerpo femenino y también sobre el parto. Y aunque os parezca sorprendente, en un determinado momento, estamos hablando del siglo XI, un convento, sobre todo para una monja rica y con una buena dote, pues podía ser un espacio de libertad para las mujeres que las librabas a lo mejor de casamientos no deseados. Yo, después de mi estancia en Alemania, soy muy germanófila y me parecen muy interesantes las contribuciones de Hildegarda de Wingen. Hildegarda de Wingen tiene libros en que cuenta sus visiones y también tiene notables teorías científicas que derivan de la comodología griega. Ella creía que la enfermedad estaba originada cuando había distintos humores en el cuerpo que se desequilibraban y que había que comer la planta o el animal adecuado para tener un cuerpo sano. Y desarrolló una dieta con un cereal que ahora está muy de moda, que es la espelta. Ahora, mucha gente, yo misma, también comemos espelta. Incluso Hildegarda tiene libros de recetas y también os recomiendo una película que se llama Visión, que es de Margaret Fontrota. No fue la única monja muy culta que hizo muchas contribuciones. Las hay en Alemania, las hay en España, recordad a Santa Teresa de Jesús. En fin, aunque parezca chocante, los conventos en un determinado momento pudieron ser un espacio de libertad. Vamos a pasar a las astrónomas. Tenemos aquí en Granada un centro de excelencia, el Instituto Astrofísica de Andalucía, con mujeres que son muy luchadas en el campo de la ciencia y la mujer. Pero, os quiero decir que ya en el siglo XVII y XVIII, el 14% de los astrónomos eran mujeres. Aquí destaco las hermanas de dos astrónomos con los que colaboraba. Sofí Brahe era de una familia alinerada, entonces recibió una educación muy completa, desde plantas, química, medicina, y era asistente de su hermano Tico en su observatorio. Les ayudaban a tallar lentes, a las observaciones, y desde luego la vida de Sofí con Tico no debió de ser muy fácil, porque Tico era un científico muy pendenciero, y si veis algún grabado de él, pues tenía la nariz de plata después de numerosas peleas. Un caso también muy destacado es Caroline Herschel, era la hermana de William Herschel, que fue el descubridor de Urano, pero ella misma descubrió 14 nuevas nebulosas, una que os sonará mucho, que es Andrómeda, y fue la primera mujer con un salario del gobierno. Curiosamente, Caroline también componía música, lo hacían muchas mujeres científicas, y Legarda también componía música, y en ocasiones se toca, incluso, creo recordar en el Festival Internacional de Granada. Y hay un caso que a mí me parece especialmente interesante en el campo de las mujeres y la astronomía, que es el conocido como Arendt de Pickering. Pickering era, en finales del siglo XIX, el director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard. En aquellos momentos, pues no teníamos los ordenadores, que facilitan muchísimo la clasificación de las estrellas del firmamento. Entonces, lo que había que hacer es sostener unas placas fotográficas, y en esas placas fotográficas, revisar las estrellas que aparecían. Bueno, pues como le resultaba muy caro contratar hombres, contrató un gran número de mujeres, y le llamaban las computadoras. Y como todas eran mujeres, terminó siendo conocido como el Arendt de Pickering. Algunas de ellas, como Williamina Fleming o Henrietta Levy, hicieron descubrimientos de estrellas muy, muy conocidas. Y también os recomiendo el diario secreto de Henrietta Levy. Es un podcast muy, muy divertido, que podéis encontrar en la página del Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿Y qué hay de las mujeres matemáticas? ¿Qué dice la historia sobre matemáticas? Bien, hay incluso rectores de universidades norteamericanas muy famosas, como Harvard, que negaban que las mujeres tuviéramos talento para las matemáticas. Bueno, en el caso español, si frecuentáis blogs de divulgación o vídeos o incluso Twitter, podéis encontrar, por ejemplo, a Clara Grima, que es una divulgadora, y nos avanzan muchas mujeres matemáticas también de la historia y del presente. Pero yo voy a citar un caso que es especialmente notable. En el siglo XVIII, Emile de Bretuil se conoce, curiosamente, como el amante de Voltaire. Incluso se la llama Madame Voltaire, pero el caso es que fue una mujer excepcional y una niña prodigio. A los diez años leía Cicerón y matemáticas y metafísica. A los doce hablaba seis idiomas y traducía Aristóteles del griego al latín. Bien, creo que hay poco más que añadir. Hace unos tres años hubo una película, a mí me gustó muy especialmente, se llama Figuras ocultas, y habla de tres matemáticas. En este caso todavía lo tuvieron más difícil porque eran afroamericanas, que eran Katherine Johnson, Dorothy Bowen, que fue la primera supervisor de servicios de IBM en la NASA, y Mary Jackson, que fue la primera mujer ingeniera aeroespacial de Estados Unidos. En la película aparece una cosa que no es una anécdota y es lo difícil que era para estas mujeres simplemente ir al servicio, porque los servicios de mujeres, y más si eran afroamericanas, estaban en la otra punta de la NASA. Es interesante saber cómo en determinados sitios, como palacios de justicia en la historia, hay una casi negación, incluso en los observatorios, de la actividad de la mujer, incluso dificultándole el acceso a los servicios. Es decir, no es una anécdota. Y bueno, vamos a hablar de las diosas de la ciencia, de las mujeres, premiadas con los premios Nobel. El premio Nobel se funda en 1901 por el inventor de la dinamita, Alfred Nobel, y premia las grandes contribuciones a la humanidad. Los premios Nobel premian a personas con contribuciones muy excepcionales en literatura y en ciencia, está el premio Nobel de física, el de química y el de fisiología o medicina. También hay un premio Nobel especial, que es el premio Nobel de la Paz, que es del Comité Nobel Noruego, y hay un premio que solamente se concede desde 1969, que es el premio Pérez del Banco de Suencia en Ciencias Económicas. Quizás os preguntaréis por qué en ciencias no hay un premio Nobel de matemáticas. Hay una leyenda, puede que sea una leyenda urbana, y es que a Alfred Nobel le dio calabazas una matemática, y de ahí su decisión. Desde 1901 a 2020, 876 hombres fueron galardonados con el premio Nobel en alguna de estas especialidades. Incluso tres repitieron. Y solo 58 mujeres fueron galardonadas con el premio Nobel, una obtuvo dos premios Nobel, el segundo en solitario, el primero con su marido, que fue Marie Curie. En ciencias ha habido 22 mujeres y 23 premios Nobel. La galería de mujeres premios Nobel es amplia. Yo no tengo tiempo en detenerme en todas ellas, pero voy a contar algo de mis favoritas. Aquí tenéis a Marie Curie, dos veces premiada, y a su hija Irene Jolios Curie. Aquí tenéis a la descubridora del virus del SIDA, junto con otros dos investigadores. Y dentro de los más recientes tenemos a esta mujer que siempre tiene una apariencia muy simpática y ha revolucionado los estudios sobre rayos láser, Don Stickland, y a Frances Hamilton, que es la pionera en el uso de dirigir las enzimas que hacen casi todas las funciones en el cuerpo de los seres, dirigirle a las funciones que queramos nosotros que realicen. ¿Y cuáles han sido los premios Nobel de 2020? Bien, pues tenemos a Manuel Charpentier y Jennifer Dogna por un sistema de edición genética que se llama CRISPR. CRISPR, probablemente os suene la palabra CRISPR, no sé si en algún momento en clase se han referido a ella, dicho de una forma rápida, CRISPR es una especie de tijera molecular que cortaría el ADN en los sitios que quisiéramos eliminar. Os podéis imaginar las posibilidades que esto tiene en terapia, en medicina, en cantidad de campos de aplicación. En este caso hay un hombre al que han dejado fuera y es un español. Francis Mójica fue la primera persona, es investigador de la Universidad de Alicante, que describió el sistema CRISPR. Y luego hay un premio Nobel en física, el 2020, compartido, y una de las investigadoras es Andrea Gués. Andrea Gués tiene muchísima colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Incluso ha dirigido tesis doctorales de algunos de sus doctorandos y es también una investigadora muy notable. Bueno, pues yo, una de mis investigadoras favoritas de esta historia de premios Nobel es Rita Levi-Montalcine, que descubrió los factores de crecimiento del cerebro. Rita Levi-Montalcine murió con más de 100 años y todavía ejercía como investigadora, tenía una fundación para la educación de niñas africanas y en las sesiones interminables del Parlamento italiano, del Senado italiano, ella aguantaba. Rita era judía y cuando Mussolini toma el poder en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, Rita se refugia en su casa, en su dormitorio, trabaja con embriones de pollo, ¿no? Y ya empieza ahí su carrera científica. Luego emigró a Estados Unidos y tuvo una carrera absolutamente excepcional. Hay olvidadas, hay olvidadas por el premio Nobel y este caso seguro que os suena. Es el caso de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin trabajaba, era cristalógrafa. La cristalografía es muy importante, utilizando rayos X, llegamos a ver mediante fotos como esta, cuál es la estructura de las moléculas. Saber la estructura de una molécula es fundamental para saber cómo funciona. Es fundamental para ver el mecanismo de acción de un medicamento. Y de hecho, en la historia de los premios Nobel ha habido más de una cristalógrafa. Bien, pues se había aislado el ADN y Rosalind estaba trabajando en su estructura, ¿no? En el Imperial College con su jefe Morris Wilkin. Y por otro lado, Waxon y Crick estaban también dilucidando la estructura del ADN de una manera más teórica, ¿no? En un determinado momento en que Rosalind está de vacaciones, su jefe le enseña las fotos de Rosalind, esta foto es muy famosa, a Watson y a Crick, que intuyen que es una doble hélice, cosa que ya en gran parte había Rosalind determinado, ¿no? Publican conjuntamente en una revista que es la Biblia de los investigadores, que es de hecho en el año 1958, publican varios artículos en paralelo. Pero a la hora del premio Nobel, Rosalind quedó ignorada. Se lo dieron a su jefe, a Waxon y a Crick. Y Rosalind trabajó hasta su muerte y murió muy joven, con menos de 40 años, de un cáncer de ovario. Es una historia que yo conozco profesores de genética que se les saltan las lágrimas cuando la cuentan. Otro caso de olvido del premio Nobel es Jocelyn Bell. Jocelyn Bell con 4 años descubrió los púlsares, que eran estrellas de neutrones. Y en aquel momento incluso se hacían bromas sobre el tema de que podían ser extraterrestres, le llamaban los pequeños hombres verdes. Imaginaros, 24 años, una becaria en un observatorio, pues le dieron el premio Nobel de Física a su jefe, que dirigía el observatorio en el que Bell trabajaba. Aquí está Jocelyn Bell hace unos 5 años, cuando nuestro presidente en aquel momento, Emilio Lora, le entrega la medalla de oro del CSIC. Y bueno, voy a hablar de un poquito del, muy poco del CSIC, para también dar un poco de cancha a las universidades. Esta es nuestra sede central. Si habéis visto en televisión la Casa de Papel, bueno, pues está rodada, está rodada en nuestra sede central. El Consejo tiene 120 institutos repartidos por toda España, en Andalucía hay 22 y en Granada 5. Nosotros, dedicados a las ciencias agrarias, el Instituto de Astrofísica, que está en el Camino Bajo de Huétor, el Instituto de Parasitología y Biología López Neira, que está, y Biomedicina, perdón, López Neira, que está en la zona del PTS, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, y que está también en la misma ubicación. Y luego la Escuela de Estudios Árabes, que está en la cuesta del Albaicín, es en un carmen realmente precioso. A ver si tenéis ocasión de visitarlo y que os cuenten qué os hacen. Yo creo que los institutos de Granada son una buena muestra, que en el Consejo, en el CSIC, trabajamos desde las humanidades, trabajamos en el espacio, trabajamos en la Tierra, es muy amplio. Tenemos institutos muy conocidos como la Estación Biológica de Doñana, cita en el Parque de Doñana, y os voy a comentar dentro de su historia, que fue fundado por Santiago Ramón y Cajal, también premio Nobel, y hemos tenido 20 presidentes. Aquí tenéis una foto que se hizo hace unos años de todos los presidentes vivos, y hemos tenido que esperar un poco de tiempo, hemos tenido que esperar hasta 2017 para tener una presidenta, que es Rosa Menéndez, es del Instituto del Carbón, es asturiana, y es una mujer tan empática como parece en esta foto. Y hemos tenido grandes, grandes precursoras en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La residencia de señoritas era paralela a la residencia de estudiantes, donde estaban Dalí, Lorca, Buñuel, la residencia de señorita, aquí veis cuando Mari Curie la visita, la veis haciendo en teatro, en tertulias, en laboratorios. Yo suelo hacer una broma, pero creo que tiene parte de verdad. A mí me parece que en la residencia de estudiantes Dalí, Lorca, se lo pasaban de maravilla. Y las chicas curraban mucho, es decir, cosas como las que hacemos ahora, que en aquel tiempo no eran tan habituales, no en la estancia postdoctoral al extranjero, hay muchos casos en la residencia de señoritas dirigida por María de Maestu. Y si investigáis un poquito o leéis algo sobre la Sin Sombrero, pues veréis mujeres, ya no científicas, pero pintoras, atrevidísimas como Maruja Gallo. Hay algunos trajes de Maruja Gallo que le darían envidia a Lady Gaga. Y vamos a ver qué pasa en la universidad. Bueno, pues en la universidad solamente pudieron entrar las mujeres en España en 1910. Pero hubo una mujer que se atrevió antes. En 1872, María Elena Macera Riva, ¿no?, terminó sus estudios de medicina, pero no le dieron el título hasta 1878. Para hacerlo tuvo que pedir un permiso especial del rey, Amadeus de Saboya. Tenía que ser acompañada por alguien para protegerla hasta llegar a clase y no se podía sentar con el resto de estudiantes, sino que estaba al lado del catedrático en una mesita con su banco correspondiente. En 1910 había 21 mujeres solamente en la universidad. En 1916, lo habréis visto en las clases de literatura, la primera catedrática fue Emilia Pardo Bazán, que era una señora de armas tomar. Pues en 1983 ya había 500.000 estudiantes universitarios, de los cuales el 46% eran mujeres. Y en 2017, esos son los últimos datos del ministerio, que pasaba en la universidad respecto a las mujeres, pues el 50% de las estudiantes eran mujeres. Pero llama la atención que en ingeniería y arquitectura solamente eran un 25% de las estudiantes de esas carreras. En ciencias puras eran un 50%. En ciencias de la salud, que era como una actividad siempre que por lo visto apetecía a las mujeres o era ejercida por mujeres, un 72%. Y en ciencias sociales y jurídicas, un 60%, también un clásico. Y en artes y humanidad, de otro clásico, un 62%. Quiero que os fijéis en ingenierías y arquitectura. Es un porcentaje bajo. Necesitamos más ingenieras, necesitamos más arquitectas, necesitamos también más tecnólogas. Perdón. Y me llama la atención una amiga mía que es licenciada en informática, me comentaba que ella era la última promoción de licenciadas en informática. Cuando pasó a llamarse ingeniería informática, el porcentaje de mujeres en la carrera descendió. Cuando vemos a lo largo de las distintas escalas de profesores universitarios cuántos catedráticos hay, estamos ya muy arriba en la escala, pues vemos que solamente el 21% de los catedráticos son mujeres. Es un dato también a tener en cuenta. ¿Y qué hay de las rectoras? Pues tenemos actualmente nueve rectoras. Aquí veis a Pilar Aranda, la rectora de Granada, pero llama la atención de que en ocho siglos de historia de la Universidad de España apenas haya habido una veintena de rectoras. Y sobre todo, el caso es que la primera fue en 1982, Elisa Perel, en la Universidad de Instancia, y eso no haya promovido que el número de rectoras sea aún mayor. Bueno, pues vamos a hablar de mujeres en épocas COVID y cito el caso de Jun Almeida. Jun Almeida fue, junto con su equipo, la primera persona que describió el coronavirus. Ella era microscopista y al principio no era muy fácil fotografiar el coronavirus. Aquí veis las primeras fotos que ella obtuvo y lo de la corona recibió el nombre porque le recordaba la corona solar. No era fácil porque se contaminaba con el virus de la gripe. Y bueno, ya en 1968, ella publica en esa revista que os digo tan codiciada por todos los científicos, en Nature, sobre coronavirus. Pero vamos a hablar de algo más reciente y en concreto vamos a hablar de nuestras compañeras del CSIC. En el CSIC, con ocasión de la pandemia, hay una plataforma interdisciplinar dedicada a la investigación en coronavirus. Hay de todo, desde biólogas moleculares que investigan el virus, desde algunas que trabajan en vacunas, que trabajan en tratamientos de ciencias sociales, que investigan el impacto en nuestros hábitos economistas. Y destaco algunas que yo creo que habéis visto bastante en televisión. Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular, Isabel Solá, del Centro Nacional de Biotecnología, también Sonia Zúñiga, y están trabajando todas en vacunas. Vacunas esterilizantes que darían la puntilla al coronavirus. Y tenéis aquí también una investigadora granadina, que es Elena Gómez. Elena Gómez trabaja en malaria, pero habréis oído que la malaria y el coronavirus tienen mecanismos comunes de actuación. Y aquí tenéis a Pilar Marco, que es una nanotecnóloga. Pero hay muchas más de ellas en el consejo y en las universidades. Bueno, yo me voy a permitir que os muestre mi investigadora del presente, que me gusta especialmente. Sabéis que hace unos años se descubrieron las ondas gravitacionales. Es como escuchar el pasado del universo. Un compañero mío de astrofísica, Emilio García, me comentaba que es como si tú tiras una piedra al agua, esa piedra al agua es algo que ocurre en el universo y eso hace miles de años. Esa piedra genera ondas y en la actualidad, con un equipo muy sofisticado, la sigla se llama LIGO, pues puedes oír al universo. Gabriela González, una física argentina, fue una de las mujeres que presentó las ondas gravitacionales. Veis, una mujer muy, muy entusiasta. Me gusta también el caso de las primatólogas, las conocidas como Los Ángeles de Leakey. Leakey era un investigador en primates que decidió que las mujeres, por nuestra capacidad de observación, deberíamos de ser muy buenas para investigar a primates. Todos conocéis a Jane Goodall, que ha trabajado toda su vida en chimpancés. Diane Fossey fue asesinada en plena selva. Hay una película estupenda que se llama Gorilas en la niebla y trabajaba con gorilas. Y Virutel Galnickas trabaja, creo que todavía, en Borneo con Horas Nutales. Y otro caso del presente son las investigadoras que van a la Antártida. En la campaña de 2019 veis todas las investigadoras participantes antes de embarcar el Instituto de la Mujer. Aquí tenéis investigadoras españolas, tiene un vídeo que podéis buscar, está aquí en mi presentación. Y veis cuál es la labor que van a hacer estas investigadoras en la Antártida. Y aquí tenéis a Carlota Escutia, del Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra de Granada, que está investigando nuestro pasado, está investigando en cambio climático en la Antártida. Y junto con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, durante la Feria del Libro, hacemos un pabellón dedicado a la ciencia. Y en el 2018, pues, tenemos un... Lo tapizamos, lo empapelamos con científicas, científicas contra viento y maría. Aquí tenéis a Lovelace. Este es el caso de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una matemática brillante, pero es que fue una de las actrices más exitosas también de Hollywood. Rita Levy Montalcini. Aquí, Margarita Salas, una de las mejores biólogas moleculares de Europa, que falleció el pasado año. Hay mucho que hablar de todas ellas. Y yo creo que estos ejemplos y todo lo que hacemos en divulgación científica despiertan vocaciones. Os voy a citar dos casos, que son dos de las razones por las que yo hago divulgación científica. Esta es Victoria. Victoria, desde el 2016, tenía, me parece, 12 años, iba a la Carpa de la Ciencia a escuchar todas nuestras charlas. Quiere ser astrónoma. Y aquí tenemos a Rocío. Rocío es ciega, tiene un blog que se llama Vivir a ciegas. Y a raíz de todas nuestras charlas, terminó ella misma dando charlas y de talleres que hacemos sobre biología vegetal inclusiva y sobre agronomía inclusiva. Ella misma da charlas y, sobre todo, es una bloguera que lucha mucho con algo que es muy peligroso, que son las falsas ciencias y las fakes news. Y hace unos tres años, pues, hicimos una campaña, una campaña junto con, en la Mesa de la Ciencia de Granada, con la Universidad de Granada y todos los centros del CSIC y también con el PTSI. Pusimos en las paradas de metro y en el mobiliario urbano carteles de científicas y de científicos. Aquí tenéis a Margarita Sánchez Romero, que es la vicerectora de Igualdad de la Universidad de Granada. Margarita investiga el papel de las mujeres en la prehistoria y derriba muchísimos mitos. Aquí tenemos a Elena González Rey, del Instituto de Biomedicina López Neira, del Consejo. Elena investiga en enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el Alzheimer, como puede ser el Parkinson. Y Monserrat Benítez es otra compañera del CSIC, de la Escuela de Estudios Árabes. Monserrat trabaja en distintos dialectos del árabe. Y os comento cosas que hacemos en la Estación Experimental del Zaidín para estimular vocaciones en todos vosotros. Tenemos un programa junto con la Delegación de Educación que se llama PISA y recibimos a estudiantes que hacen pequeños proyectos de investigación en nuestro centro. Desgraciadamente, pues ahora no es posible por la pandemia, pero incluso el año pasado se pudo, aunque fuera en gran parte de forma telemática, publicar las actas de PISA, de los proyectos de PISA. Las actas se publican en inglés, es lo que aquí lo llamamos High School Student for Agricultural Science Research. Os digo, y creo que lo sabéis, que es muy importante el inglés en ciencia. La mayoría de nuestras publicaciones son en inglés, la mayoría de lo que leemos es en inglés y tenemos también muchos visitantes internacionales y con ellos nos comunicamos en ese idioma y luego cuando salimos a hacer nuestras estancias postdoctorales el inglés es fundamental. Tenemos otro programa que es Ciencia Base, en que ahí vamos a los institutos, se hacen pequeños proyectos de investigación, hacemos labores de mentoría para aconsejaros sobre el futuro y las carreras que podéis hacer y luego junto con la Fundación Descubre, pues hacemos también en los institutos investigaciones en temas como la contaminación cotidiana, con DILA hicimos, la línea de compostaje es importante en la estación y entonces hicimos una apuesta por el compost y estamos siempre abiertos a colaboraciones con institutos porque hasta ahora nuestra experiencia es fantástica. Os recomiendo que la delegación, tanto Estefanía como Juan Antonio, tienen una lista de bibliografía que podéis leer sobre temas de mujeres y ciencia. A mí me gusta muy especialmente este cómic hecho por investigadoras de la Universidad de Sevilla. Ellas, pues entre ellas está Clara Grima, la matemática a la que me he referido anteriormente, hacían una obra de teatro emulando a investigadoras del pasado, como a Heddy Lamar, como a Aida Lovelace y como a Marie Curie y en un determinado momento, pues decidieron transformarlo en cómic. El cómic es muy, muy ameno, creo que os gustará mucho y os invito a que lo busquéis en internet y lo podéis descargar. Si también queréis conocer más sobre mujeres científicas, hay varias tablas periódicas de las científicas, y en cada uno de los elementos hay una científica cuya historia podéis conocer. Aquí tenéis, por ejemplo, a Margarita Salas, aquí a María Blasco del CENIO, ahora Isabel Zendal, sabéis que se ha puesto recientemente su nombre a unos de pandemias. Bueno, pues sería muy entretenido conocer algunas de estas historias y muy interesante, aquí están clasificadas por disciplinas. También tenéis, veis, las primatólogas. Y yo quiero referirme una vez más a Margarita Salas, estoy hablando, sé, para estudiantes de secundaria, pero animad también a los pequeños a que lean cosas sobre ciencia. Hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tenemos un cuento sobre Margarita Salas. Era una persona muy trabajadora, muy humilde, muy cercana. Aquí estamos, esta es la directora del programa Severo Ochoa de Astrofísica. Esto es en el patio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y una de las cosas que nos preocupa cuando hablamos de mujer y ciencia y a las investigadoras de este tema, es la ausencia de mujeres en los libros de texto. Cuando se analiza eso, pues aquí hay algunos artículos, pongo uno, solamente el 7,5% de apariciones de mujeres en los libros de texto. Resulta raro. Y luego también se investiga cómo aparecemos en los libros de texto. En la mayoría de las imágenes se presenta como alegre, dicharachera, habladora, cariñosa, cuidadosa. Y el hombre es serio, preocupado, pensativo. Saca vuestras propias conclusiones. Bien, pues yo quiero terminar con lo que se conoce como el Efecto Matilda. La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas ha lanzado una campaña que se llama No More Matildas. Si os metéis en internet, podéis ver vídeos muy divertidos. Yo no os enseño el vídeo porque pensé que podía haber problemas con la conexión. ¿Qué es el Efecto Matilda? Pues el Efecto Matilda es en honor a una sufragista y abolicionista. En ese momento había hasta esclavos, que era Matilda Jocelyn Gage. Y lo que decía Matilda es que el Efecto Matilda es un prejuicio en que no se reconoce el logro de las mujeres científicas y su trabajo en ocasiones se atribuye a sus colegas masculinas. Si entráis en No More Matildas, os vais a encontrar también con unos libros, incluso en formato casi cuento, que son la hipotética vida de Matilda Einstein, si Einstein hubiera sido una mujer, si Fleming hubiera sido una mujer, Matilde Fleming, y si Schrödinger hubiera sido una mujer. Bien, pues aquí tenéis la web para conectar. Yo quería comentaros que para ser científica, y cuando digo científica hablo de una carrera universitaria, pero también hablo de unos estudios de formación profesional. Los técnicos de laboratorio son muy importantes en nuestro laboratorio. Os animo a las dos cosas. Para hacer una buena carrera científica no hay que ser maricurí. No hay que ser una super heroína. Hay muchos tipos de científicos. Los que tienen mucha imaginación, los que tienen muy buenas manos, los que son muy trabajadores, los que tienen mucha capacidad de observación. Las disciplinas, las distintas disciplinas del conocimiento, desde las humanidades a las ciencias duras, pues requieren distintas habilidades. Entonces tenéis que pensar en las chicas, hoy el homenaje es a las chicas, cuáles son vuestras cualidades, y saber que necesitamos más científicas, y necesitamos sobre todo más científicas en el campo de la tecnología. Y termino con algo que es casi una bloma, es una tuitera que jugó a describir la biografía de los científicos con el estilo que se utiliza para las mujeres. Entonces salían cosas como Pierre Curie, casado y padre de dos hijas, encontró tiempo para el amor y la familia durante su breve carrera científica. Nadie podía suponer que tras los enormes ojos y el frágil físico de Newton se escondía uno de los cerebros más prodigiosos del mundo. Y el caso de Mendel, su afición por los guisantes y no solo para cocinar, hizo de Mendel un pionero de la genética. Es una broma, pero con un fondo muchísimo más serio. Y yo quiero terminar con una frase de una astronauta, de May Jameson, que estudió ingeniería y también medicina, que dice, y lo digo fundamentalmente para las chicas, esta es tu vida, siga adelante y haz todo lo que puedas con ella. Pero sobre todo, que esta sea la vida que quieras vivir. Y nada más que me queda animaros a leer sobre ciencia, a tener curiosidad por la ciencia, porque la ciencia nos salva. Y arrimando el asco a mi instituto, os diré que en los institutos de ciencia agraria utilizamos las mismas técnicas que se utilizan en los institutos de biomedicina. Es decir, las más modernas técnicas ómicas, de biología molecular. Os hablaba de que en el campo trabajamos con drones, por ejemplo. Es decir, que el grado de reto en la ciencia está en todas las áreas. Yo sé que muchos de vosotros queréis salvar al mundo, curarnos del cáncer, de los coronavirus. Pero también está, por ejemplo, en el caso de nuestra disciplina, el cambio climático. El cambio climático ya está avisando. Esperemos que no nos pase como el caso de los coronavirus, que no habíamos oído o no habíamos prestado atención a todas las advertencias sobre este tema. Y no quiero extenderme más porque me gustaría que hubiese un tiempo para preguntas. Y como no hemos retrasado, pues prefiero terminar aquí y que preguntéis lo que consideréis oportuno. Gracias, Matilde. Gracias, Matilde. Encantado de escucharte. Encantado de escucharte como siempre. Enhorabuena. Bien, pues, preguntas. Había dos preguntillas. En el chat han habido dos preguntas. Por un lado, preguntaba alguien que quién era la primera mujer científica. Sí, bueno, si seguimos el rastro, ¿no? Yo creo que, como decía, hay rastros de hasta 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Yo no hablaría de la primera, la primera, pero ahí hay un auténtico batallón de mujeres que probablemente, yo diría que probablemente sería una médico en Egipto, ¿no? Pero podemos excavar, ¿no? También, por ejemplo, se habla de la primera viajera, de Egeria, ¿no? Yo no me atrevería a dejar a nadie en el olvido, ¿no? Muy bien. Mira, hay otra preguntilla que te la transformo yo un poquito. ¿Qué obstáculos piensas tú que tiene una mujer investigadora, una mujer para ser científica? ¿Qué obstáculos tiene? Yo creo que la situación ha mejorado mucho, ¿no? Porque ahora todas las universidades y el CSI tienen planes de igualdad, se respetan mucho los temas de conciliación familiar, pero creo que uno de los grandes temas es la conciliación familiar. Que la conciliación familiar sea lo mejor posible, que tanto en empresas como en institutos de investigación, como en las universidades haya mecanismos de conciliación familiar. Yo también le digo a las futuras científicas muy jóvenes que hay que escoger bien la pareja, ¿no? La pareja que en el futuro te vaya a apoyar. Si quieres vivir en pareja, si quieres vivir sola, pues también es una alternativa muy legítima. Y luego yo creo que hay que no tener miedo a ningún tipo de carrera. Es decir, no tener miedo a las ingenierías, no tener miedo a la física. O sea, pensar que podemos con todo. Como decían las primeras sufragistas americanas, cuando consiguieron el voto para las mujeres en Estados Unidos, el cielo es el límite, ¿no? Entonces, y luego, pues sí, yo creo que es inspirador ver otras mujeres, ¿no? Que han luchado, han conseguido llegar a lo más alto y no necesaria a lo más alto, hacer una carrera científica digna, ¿no? Y luego apoyarte en tu propio entusiasmo, ¿no? Ser entusiasta es importante para hacer ciencia, ¿no? Yo creo que también los profesores jugáis un papel importante y eso, que podemos, que podemos, que sí que podemos, ¿no? ¿Más cosas? Claro que sí, Matilde. Todavía el mundo doméstico no es de la mujer, no es del hombre. O el hombre está ahí incipiente pero no termina de cogerlo, ¿no? Hay unos datos, hay unos datos muy curiosos durante la pandemia. El otro día tuvimos una asamblea de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Andalucía y habían hecho en la Universidad Politécnica de Madrid cómo había sido la pandemia para las mujeres y para los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pandemia cuando no podíamos salir de casa era un buen momento para publicar, para escribir, pero las publicaciones, había más publicaciones de hombres que de mujeres. En las tareas domésticas se veía que las mujeres también habían sido, se había demandado más en el entorno femenino. Yo creo que la pandemia ha sido un ejemplo claro del tema de las tareas domésticas, aunque eso no es el único problema. Luego ha habido un avance, yo creo que es importante, todas las convocatorias a las que optan las mujeres, ¿no? Desde muy pronto, ¿no? Pues tienen un límite de edad. Entonces, en el caso se han considerado ahora los periodos de maternidad como que no se cuenten, ¿no? Porque si no jugábamos en desventaja. Todos estos planes de igualdad lo que tratan es de que no juguemos en desventaja. Pero las primeras, tenemos que concienciarnos, yo creo que somos nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir directamente? Le podemos abrir micro y vídeo. Si algún centro quiere, o algún niño, alguna niña de las clases quiere intervenir, estamos abiertos a que levantéis la mano y os damos paso. No sé si hay alguien ahí pendiente. La Sagra, Montejícar, Pedro Antonio, El Temple, Alfacar, Padre Manjón, Guadortuna, ahí estáis. No sé si queréis intervenir. Bueno, Montejícar nos da la enhorabuena por la charla. Dime, Matilde. Sí, yo os quería contar, si acaso, ya os digo que ahora con la pandemia no es posible, pero bueno, tema telemático, por supuesto, sí, de cosas que hemos hecho en la estación experimental de Feeding, con institutos, ¿no? Y una que hicimos, que fue muy interesante, probablemente hasta la repetimos, se llama Misión Granatensis, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue poner una hipótesis. La hipótesis era que un meteorito se podía estrellar en Granada, ¿no? Y cómo desde los cinco centros del consejo que los institutos visitaban, ¿no? Tenían un carnet y al final tenía, pues, los cinco sellos, digamos, de los institutos, que cómo nuestra sabiduría acumulada en cada instituto podía ayudar después de ese impacto del meteorito. Pues, desde evitar el impacto del meteorito, desde recuperar manuscritos, o qué pasaría si nos cargamos, el meteorito se carga gran parte de nuestros cultivos, ¿no? Pues, bueno, Misión Granatensis, la verdad que tuvo bastante éxito y tuvimos un público muy entusiasta, ¿no? Y lo que está ya he mencionado, el proyecto PISA, y en algunos sitios, no sé si había alguien de Padul, pues, el proyecto Compost también tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Con Zaidín Bergele hemos hecho cantidad, cantidad de cosas y con muchísimo éxito. Yo también quiero, Juan Antonio, agradecer a todos los profesores lo que estáis haciendo en un tiempo tan difícil como esto. Sé que no es fácil, ¿no? Pasar frío en las aulas, trabajar con la mascarilla todo el día. De verdad que muchas gracias, lo apreciamos mucho. Y, por supuesto, a los alumnos también por capear el temporal. Pero no os olvidéis de que unidos podemos, pero no nos descuidemos. Este virus es, los virus son muy difíciles, muy difíciles, muy sofisticados, ¿no? Mutan con mucha facilidad. Como tienen un genoma muy pequeñito, lo poco que muta se nota mucho. Así que mucho cuidado, mascarilla, distancia social, geles hidroalcohólicos. Podemos escuchar a nuestra experta, a Margarita del Val, que sale muy a menudo en televisión, y a Isabel Solá. Y todavía no nos hemos vacunado y todavía las vacunas no previenen el contagio, previenen la enfermedad. Recordad todo eso y podremos, podremos, ¿no? Pero tenemos que tener un poco de paciencia. Sí, el esfuerzo de los centros es íntimo, es muy grande, ¿no? Pero yo creo que estas pequeñas cosas que nos hacen volver a ilusionarnos, que es lo que tú decías, ¿no? La ilusión por aprender, la ilusión por seguir. Yo creo que las has transmitido perfectamente. Enhorabuena otra vez, Matilde. Encantado de hablar contigo, aunque sea a la distancia. Y ya está, que ningún centro no tiene nada que decir, o quiere enseñarnos a sus clases, o quiere abrir el vídeo, yo le puedo dar paso. Lo que digáis los centros y si no, nos despedimos. Hasta otra ocasión, Matilde. Que muchas gracias por vuestra implicación como centro, por tu implicación también personal. Personal. Solamente que veáis la página web y el vídeo de No Moar Matildas. Merece la pena, y más en un día como este. Muchas gracias a Juan Antonio también y a Estefanía, porque sé que soy militantes en esta causa. Y, pues, entre todos podremos. Muchas gracias a todos. Gracias, Matilde. Nos despedimos. Chao.